Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera de las conexiones y debates con expertos que el Plan de Alfabilización Tecnológica ha programado en el marco de la Get Online Week, una actividad que se enmarca dentro de una campaña de empoderamiento digital, que lo que pretende es que la ciudadanía utilice las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de adquirir, pues, una competencia digital fundamental para el día de hoy. La campaña está organizada por la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros y liderada por Telecentre Europe. Hoy contamos como actividad especial programada con cinco nuevos centros de conocimiento repartidos en la región, que son Badajoz Pardalera, Los Santos de Maimona, Almendralejo, Mérida de Antigua, y Jalandilla de la Vera. Y, como no, contamos con la presencia de un experto, una experta en este caso, que es Ruth Sala Ordóñez. Ella es una reconocida y prestigiosa abogada penalista, especialista en delincuencia informática, y que hoy está con nosotros para hablar de un tema que nos interesa a todos como navegantes, que es el tema de la seguridad en Internet. Ruth, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo para esta experiencia. Gracias. Gracias. Una pequeña precisión. Me estoy escuchando a mí mismo. No sé si tú me escuchas bien, Ruth. Yo te escucho bien, que te oyes en eco. Muy bien. Yo te oigo bien, sí. Estupendo. Bueno, aparte de estos pequeños inconvenientes técnicos que, bueno, que son la salsa de este tipo de conexiones en directo, me gustaría que cada uno de los centros se presentara para dar la bienvenida. Badajoz Pardalera, Lorena, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los usuarios que tienes ahí en el centro. Muy bien. Buenas, saludos. Buenas, buenas tardes. Los Santos de Maimona, Estrella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luciano. Hola, buenas tardes. Bienvenidos también a todos los usuarios y usuarias que tienes ahí en el centro. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Almendralejo. Aurora, por favor, buenas tardes. Hola. Bienvenida a todos los usuarios. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hola. Carmen, Carmen Da Silva, en Mérida la Antigua. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos los usuarios que tienes ahí. Hola. Hola. Y, por último, tenemos a Juan Francisco, en Jaranilla de la Vera. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Hola a todos los usuarios que veo que están todavía acomodándose ahí. Sí, estamos aquí. No se los veía. Vale. Bien. Pues, una vez presentados todos los centros y presentada la experta, vamos a entrar en materia, que es la conversación que vamos a tener con ella. Internet, las aplicaciones, las herramientas, los dispositivos móviles, la televisión por Internet. Por cualquier lado que miremos, estamos rodeados por conexión, por Internet, por la red. Esto, evidentemente, tiene muchísimas ventajas, tiene enormes posibilidades, personales y profesionales, pero, como toda ventaja global, en sí, que siempre lleva aparejada también, pues, ciertos pequeños peajes, que llamamos nosotros, ¿no? Pequeños mínimos inconvenientes o pequeños riesgos de los que muchas veces no somos conscientes. En el sentido de la seguridad en Internet, Ruth, y desde tu punto de vista profesional, con muchos años de experiencia en este campo, ¿crees que somos conscientes, como navegantes y como usuarios de la red, de los posibles riesgos, que posibles pequeños o grandes riesgos que entraña en no hacer un uso adecuado de la red, de Internet? Pues, primero, dar las gracias otra vez y decir muy coloquialmente que me encanta, que es muy chulo esto, que os hayáis juntado en todos los centros. Es bestial. No, la verdad es que no somos conscientes. De la misma manera que desde pequeños nos enseñan nuestros padres que para cruzar la acera por el paso cebra tenemos que mirar a un lado y a otro, existe esa educación previa. En el tema digital, pues, nos han lanzado todos, nos han dado un móvil, nos han dado el navegador y nos hemos tirado ahí como si no pasara nada a la selva, ¿no? Y falta ese proceso previo educativo o de información, de qué es lo que realmente puede suceder en la red. Eso es lo que nos falta. Bien. Luego, información sí hay, ¿eh? Información sí hay. Esa es la siguiente pregunta. ¿Tú crees que tenemos información suficiente a este respecto? O aprendemos un poco sobre la marcha, sobre la experiencia, ¿no? Prueba y error. Sobre el ensayo-error que digo yo, ¿no? Sí que hay mucha parte que es de ensayo-error, de hago esto, me ocurre esto. Lo que creo que como las consecuencias son potencialmente, a veces pueden ser muy graves, como la pérdida de información, de datos bancarios, usurpación de identidad. Entonces, creo que nos valdría la pena dedicar un poquito de tiempo a leer. Entonces, yo creo que hay mucha información en la red. Si ponemos cualquier pregunta en Google o en un navegador, en un buscador, sí que hay muchas respuestas y artículos. Incluso hay páginas oficiales que proveen de esa información. Lo que pasa es que somos bastante vagos. Y esto de ponernos a leer como que nos da mucha pereza y preferimos casi que nos lo cuenten o experimentar. Yo sí que invitaría a los que están en este momento escuchando, viendo además por pantalla, que se tomen la molestia en cualquier duda que tengan, preguntárselo al buscador. O preguntárselo a alguien que tengan cerca, a la pareja, al amigo, el nieto, que a veces los nietos saben más. No porque sepan más y porque han nacido con el móvil, porque yo no conozco ningún bebé que haya nacido con el móvil puesto, pero sí que dedican tantísimas horas al ensayo-error que sí que ya se van haciendo un poquito de composición del lugar. Y ellos tienen mucha información, los pequeños. Bueno, en el contexto y el volumen de datos, de información que se maneja, que se intercambia y que se genera en el ámbito de Internet, ¿tú crees que es donde más, o con los contenidos que más delitos se pueden llegar a cometer, con el tema de las imágenes, por ejemplo, los datos personales? ¿Cuáles son los más habituales? Bueno, todo lo que pase en la red, toda la información, todos los datos, todo el tráfico de datos, tanto en imágenes como en documentos, todo el tráfico de datos que se produce en la red es susceptible de ser objeto de un delito. Llámese tu imagen, fotografías, datos de identidad tuyos. ¿Cuáles son los que están más en auge o de los que estadísticamente, Fiscalía, por ejemplo, hoy ha emitido un informe del año 2016, lo que más se producen son delitos patrimoniales? El 80% son estafas en la red. Pues tiene que ver con las tarjetas de crédito, con la usurpación de, por ejemplo, las compraventas fraudulentas y engaños que tienen que ver con el tema patrimonial. Los más habituales, para mí, los que estoy recibiendo son el robo de credenciales bancarias, a través de, pues, se roban, se compra con tarjetas de créditos robadas, se accede a cuentas bancarias, se roba mucho la identidad, los datos personales, y aunque quizás no es el lugar, pero también hay muchísima pornografía infantil y sextorsión, la sextorsión de adultos, ¿no? Creo que mágicamente una mujer aparece en bikini, en tu red social, o en sujetador y tanga o bragas, y entonces es como muy sugerente que ahí ya se empiece a producir un montaje en el que el que está visionando esas imágenes está siendo grabado y luego extorsionado. Esto está muy, muy, muy en auge ahora también. Y los menos frecuentes, pero a los que tenemos que también prestar atención, porque, bueno, los que has comentado son los que... Los que más, los que tienen más volumen o que ahora están... Hay otro remanente ahí de posibilidades que no las tenemos en cuenta y que pueden ser también un hueco para que tenga los problemas. ¿Cuáles son esos? Hay un delito concreto que ahora incluso Fiscalía de Cibercriminalidad Informática está muy preocupada y es la usurpación del Estado Civil, o lo que sería la usurpación de tu identidad. Entonces hay dos modalidades de este delito. Y es el que se hace pasar por ti porque ha accedido a tus perfiles robando las credenciales, o sea, el usuario y el password para acceder a ellas. O el otro delito es el que roba tus datos. Por ejemplo, tienes un perfil abierto en Facebook que no está apotado y que lo puede ver todo el mundo. Y con tu misma información generan un perfil que eres tú, pero que no eres tú, el que hace la acción. Y con tu información cometen delitos. Entonces, al final, como los datos te apuntan siempre a ti, tanto si te han robado las credenciales como si te han generado un perfil con tu misma información, pues el problema lo tienes tú para demostrar que no has sido. Bueno, la pregunta del millón, porque además la experiencia que tenemos nosotros con los expertos es esta que te voy a decir. ¿Hay un decálogo, un conjunto de normas, algo que puedas transmitirnos en esa especie de formato de decálogo sobre el uso correcto para poner en marcha una navegación segura a través de Internet? ¿Cuáles son las normas? No tienen que ser 10, evidentemente, pero ¿cuál sería para ti esa escaleta imprescindible para que cuando nosotros estemos navegando por Internet no cometamos el error y ponernos al borde de que puedan utilizar nuestra imagen? En fin, todo lo que has estado comentando. Bien. Os he buscado, yo soy sin ánimo de hacer publicidad, pero una de las empresas que para mí tienen mucho prestigio es ESET, ESET, que es una empresa de seguridad y que en su misma página, aparte de vender sus productos, tienen consejos de seguridad. Y ellos marcan muy bien en un artículo lo que ellos entienden, el decálogo para una navegación segura. Y ellos dicen evitar los enlaces sospechosos, a veces que nos llegan un correo electrónico, aquí tiene usted su factura de la luz, por ejemplo, o un paquete de correos, que estos son los más habituales, y que nos van a llevar a una infección del sistema, por ejemplo. No acceder a sitios web de dudosa reputación, que no lo tengamos claro. Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones móviles, sobre todo cuando el sistema nos está pidiendo actualizar, es porque ellos mismos, el fabricante, por ejemplo, ha encontrado que hay huecos de seguridad y que al actualizar eso queda mínimamente cubierto, si no es al menos los que han ido resolviendo. Cuarto, descargar aplicaciones de sitios web oficiales, que veamos que son las marcas originales. Utilizar tecnología de seguridad, como los cortafuegos, antivirus, en los ordenadores y en los móviles. Tapar, por ejemplo, también las cámaras, no solo del ordenador, sino también del móvil. El sexto, por ejemplo, evitar introducir información personal en formularios de web dudosos, que pueda originar, por ejemplo, ese delito del que hablábamos de usurpación de identidad. Siete, tener precaución con los enlaces de los resultados de los navegadores. A veces buscamos en un buscador X cuestión y no todos los enlaces nos van a llevar a una página segura. Hay que ser un poquito prudentes. Ocho, aceptar solo contactos conocidos, sobre todo en las redes sociales. ¿Vale? Lo digo más por el tema de la sextorsión, por ejemplo. Nueve, evitar la ejecución de archivos sospechosos. Lo mismo que los enlaces, hay archivos. Dice, aquí tiene usted el documento que nos ha pedido, aquí tiene usted su factura, abrir esos archivos. Y como último, utilizar las contraseñas de nuestros perfiles y accesos, por ejemplo, a información sensible, las contraseñas que sean fuertes. Dicen que las contraseñas son como la ropa interior. No se comparte y debes de cambiarla habitualmente. Y sobre todo, las contraseñas, no crear una contraseña y colocar un post-it o un papelito al lado del ordenador con la contraseña. Obvio. En la cartera. O en la cartera. O en el móvil, con la C, contraseñas, todas. No, tampoco funciona. O funciona, pero igual un tiempo. Esos son puntos de riesgo. Luego, para información, voy un poquito al principio. Para buscar información, el usuario puede contactar con la Oficina de Seguridad del Internauta. Es OSI, que es de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Donde podrán encontrar, tanto para usuarios como para empresas o profesionales, la resolución de dudas. Luego existen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay un plan, lo que se llama el plan director. Participan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una iniciativa del Ministerio del Interior para mejorar la convivencia y la seguridad en los centros educativos. Y con lo cual, vamos a llegar a esa información de base. Luego hay otros blogs, como Pantallas Amigas, que dan nociones muy sencillas, pero muy enriquecedoras sobre el uso de Internet. Y el blog de Angelucho, por una red más segura, o se llama porunaredmassegura.com, donde también podemos, de una forma muy cercana, encontrar la solución de nuestras dudas. Bueno, algunas de ellas no son conocidas, INCIBE, Pantallas Amigas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hemos tenido la oportunidad de tener a un representante del Cuerpo de la Guardia Civil en una de las conexiones con expertos que hemos tenido y que están colgadas en nuestra web www.ncctermadura.rege barra expertos. Y lo que sí que me gustaría destacar es que muchas de las recomendaciones que forman parte de ese decálogo que nos acabas de comentar, solo hay que hacerlas, algunas de ellas, una sola vez. Es decir, no hay que estar constantemente o no hacerlo habitualmente. Que quizás esa es una de las ventajas. Es decir, cambiar la contraseña, no hay que cambiarla diariamente, pero sí hay que cambiarla frecuentemente. Con lo cual, pues tiene cierta frecuencia. Llamo la atención, por tanto, a todos los usuarios sobre este hecho de que no es necesario obsesionarse con el tema de la seguridad. Es así, ¿no? Simplemente mantener unas pautas mínimas. Exactamente. Hay que tener unas pautas mínimas. Pero lo mismo que cruzo la calle y recuerdo cada vez que el verdad es para pasar, pues a base de repetición, pues también ir teniendo mis medidas. Además, son hábitos, son hábitos, escoger hábitos de, bueno, de estar pendiente, sin más. Siempre que hacemos algún tipo de, incluso taller en los centros, siempre se llama la atención sobre el tema del sentido común. Es decir, las normas que con normalidad y valga la redundancia aplicamos en nuestra vida diaria, pues sirven, y mucho también, en el mundo virtual. Simplemente se trata de trasladar esas pequeñas precauciones a un ámbito que, bueno, que no lo controlas igual que en el mundo físico. Hablando de esa especie de realidad virtual, vamos con el tema de las redes sociales. Como sabes, pues casi el, no sé qué porcentaje de personas, pero millones de personas tienen un perfil en una red social. Twitter, luego vamos a tener la oportunidad de que gracias a esa red social haya personas que quieran preguntarte, que es una de las ventajas, ¿no? Esa globalidad que tienen las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Pero sí que es verdad que estamos sobreexpuestos, datos, imágenes, localizaciones, en este ámbito de las redes sociales. Siguiendo con ese aspecto práctico que tiene este tipo de charlas, ¿cuáles son las normas básicas que crees tú y que le vas a comentar a todas las personas que nos están viendo en estos cinco centros? ¿Cuáles son las normas básicas para que las redes sociales no se vuelvan en contra del usuario? Es decir, que mantengas unos niveles mínimos de seguridad. Lo típico, me voy de vacaciones, no lo pongo en las redes sociales y, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. Pero me gustaría que pusieras algunos más profesionales. Sí, bueno, yo esto, cuando me gusta dar ejemplos, ¿no? Me gusta dar ejemplos para que quien está escuchando se sienta identificado. Más ahora por los adolescentes. Sé que igual el público ahora en estas horas es más adulto, pero, por ejemplo, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿yo ahora me haría una fotografía en bikini y la colgaría en la portería de mi casa, del edificio, de la finca, para que la vieran todos los vecinos? Ostras, obviamente la sensación es decir, ¿pero qué dices? Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo haces en las redes sociales? Y la pregunta siguiente es, ¿y a quién le importa tu bikini? ¿Vale? Entonces, digo, ¿qué es lo que...? Me dice, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Un control de lo que se publica y un control de la privacidad del perfil. En todas las redes sociales existe la posibilidad de dejar, que se dice, más abierto al público o más cerrado, más limitado el acceso al contenido que publicas. Luego, ¿te vas a arrepentir alguna vez de lo que has publicado? Quizá un adulto no, porque, o sí, una de las, un adolescente, estoy segura de que dentro de 10 años se arrepentirá. Entonces, para mí fundamental, control de lo que se publica es, lo harías en tu realidad, en tu tercera dimensión, y control de la privacidad del perfil, de la red social, ¿no? Porque todas lo permiten, todas. De todas formas, las redes sociales, como bien dices, establecen unos niveles de privacidad a los que tú puedes someterte o no. Es decir, que si quieres que tu perfil sea más abierto y te vean más números de personas y conozcan qué es lo que haces o menos, ¿no? Trata de poner cotos según los intereses que tú tengas. Y, en este sentido, ¿existe algún tipo de entidad? Antes la he mencionado, creo que puede ser INCIBE. ¿Existe algún tipo de entidad que se encargue de velar específicamente el uso de las redes sociales para que sea más seguro y más adecuado o lo deja solo en manos del usuario? Es decir, ¿el usuario es el que tiene que procurarse las herramientas de seguridad para que ese uso sea seguro? ¿O hay alguna entidad que, a ver, no que haga un control policial, porque no se trata de eso, porque las redes son serían contradictorios, pero si existe algún tipo de entidad que preste ese tipo de servicio. Bueno, la red social en realidad es como si nos metiéramos en un tema, es una aplicación privada, ¿no? Digamos, es de una empresa privada, ¿vale? Entonces, ni siquiera la propia red social ejerce de policía dentro de su misma red. A excepción, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, que había muchas quejas de usuarios, tiene unas alertas puestas en su propia red social, los que mandan, como si hay un pecho, si hay una imagen que se cuelga sobre un pecho, se produce una alerta y entonces ellos mismos la filtran, ¿no? Entonces, es la misma red social la que va a filtrar un tipo de contenidos. En cualquier caso, el mando, el volante de ese perfil lo controla el usuario. Sí que la policía, todos los departamentos, sobre todo los de delincuencia tecnológica, tienen un equipo específico dedicado a patrullar en la red, pues buscando la posible comisión de... No van como el tirón de la calle a ver dónde se está produciendo el delito, pero sí que tienen agentes patrullando a ver dónde están localizados potenciales delitos. Pues, por ejemplo, la incitación al odio, el tema del terrorismo, pornografía infantil... Entonces, hay contenidos que ellos mismos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen sus alertas para ir monitorizando, pero específicamente el cuidador del usuario no existe. Entonces, por eso hay que volcar en el usuario la responsabilidad de su propia participación, que es reportar cuando hay contenidos que le agreden, reportar a la red social o incluso proceder a una denuncia, reportar a OSI, a las oficinas de asistencia al internauta... Hay diferentes estructuras oficiales administrativas para recepcionar ese tipo de incidentes también, pero no están vigilando. Antes de formularte la última pregunta, que viene muy al hilo de lo que comentas, me gustaría recordar a todas las personas que nos están escuchando a través de Internet que con la etiqueta almohadilla encuentros TIC pueden formular sus preguntas a través de Twitter para que al finalizar las preguntas de los centros puedan comentarte los temas de interés que ellos consideren. Decía que la última pregunta venía muy al hilo de lo que comentabas, porque ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo tenemos que actuar cuando ya somos conscientes de que hemos cometido un error en el tema de seguridad y han suplantado nuestra personalidad? ¿Vemos que nuestra identidad digital está en peligro? ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir? Pues primero intentar reportar si hay el formulario en la red social, por ejemplo, Twitter lo permite, YouTube también lo permite, denunciar en los contenidos, por ejemplo, han suplantado mi identidad, están usando contenido difamatorio, primero empezar por la red social, luego si el tema realmente es grave, pues acudir a una comisaría para proceder a esa denuncia. Aunque existan los formularios de todas las policías, en web la ley dice que tienes que igualmente ir a ratificarte a una comisaría y firmarlo, ¿vale? Para identificarte, para que no sea una tontería. Y si no, pues también podéis, se puede pedir asistencia a un abogado. Si no es muy urgente y tienes uno o dos días para preparar y un poco sentar, que es lo que está ocurriendo, también los juristas, pues, pueden ayudar. ¿Todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este sentido, tienen una, digamos, una división tecnológica que se ocupe de estos temas? Sí, incluso los que son de comunidad autónoma, o sea, los que tienen, por ejemplo, en País Vasco, Pamplona, Navarra, perdón, y Cataluña, pues tienen también sus equipos especialistas. Entonces, cualquier cuerpo está más que preparado. De hecho, ya tienen sus equipos especialistas en ello. Por último, esta la deslizo aquí, porque es un tema de mucha actualidad, ¿no? El acoso escolar y todo este tipo de cuestiones que quizás se potencien. No sé si exactamente, me gustaría que nos hablaras del tema y nos desmintieras, si es así o no. Si las redes sociales lo que hacen es, sin querer, por supuesto, el mal uso que hacen las personas de las redes sociales, mejor dicho, el tema del acoso escolar, ¿cómo ves tú este tema? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo llevo también menores y para ellos es, a ver, para ellos una red social, en este sentido, corrige y aumenta el objetivo que tienen. O sea, no es lo mismo que te den cuatro collajas en el patio de la escuela, pero si además ellos se ven con el poder de que lo que ellos hacen se difunde a decenas de personas, para ellos es una satisfacción. Entonces, es muy complicado, es complicado trabajar este tema porque el menor no tiene la herramienta que le salga de sí de acudir al adulto a comentarlo. Entonces, creo que aquí hay que hacer un esfuerzo de los adultos que tenemos los recursos, los recursos por la carretera que llevamos encima, tenemos los recursos para ir de arriba a abajo. O sea, tenemos que acercarnos al adolescente, al menor, a decirle en qué punto estás, dónde te estás moviendo, te está ocurriendo algo, porque muchas veces, ya lo hemos visto en muchas noticias, tomamos este tema cuando el niño o está de ingresado, o está que se ha suicidado. Entonces, hay muchos niños que están sufriendo esto. Como última cuestión, y dirigiéndote directamente a todas las personas que nos están escuchando, algunas serán más reticentes al uso de la conexión, de la navegación, de las tecnologías de la información y la comunicación. Si en 30 segundos o en un minuto pudieras hacer un alegato, no para convencer a las personas de que usen las tecnologías, sino de que es un ámbito seguro, que está todo controlado y que simplemente, pues eso, hay que cumplir unas pautas. Ya lo has hecho tú. Si estuviera ahora en una sala de juicio, diría, me adhiero al alegato del Ministerio Fiscal. Sí, la verdad es que da muchos recursos. Puedes estar conectado con la familia, con los amigos, con el trabajo. Hay que saber, sí que hay que saber, hay que tener esas pequeñas advertencias y hay que saber usarlo. Hay que saber cuando hay que soltar el móvil, hay que saber cuáles son las mínimas normas de prudencia y de convivencia dentro de la red. Pero bueno, es mucho más fácil hacer una notita de voz y decirle, niña, vente, ¿ventas a comer o no vendas a comer? Y ya. Y no te esperas a que te coja el teléfono e incluso conectarte o conectar con antiguos amigos que están en otras partes del mundo. O para el trabajo, para el trabajo yo y lo uso mucho, como ahora, para hacer reuniones, pues ayer estaba hablando con Sudamérica, o sea, que es fantástico. Realmente los medios son fantásticos. Las posibilidades enormes. Bueno, yo ya no pregunto nada más y doy paso realmente a quienes son los protagonistas de este tipo de actividades que son los usuarios y los técnicos que las acompañan. Vamos a empezar por, Lorena, por favor, ¿alguna pregunta entre los usuarios que quieran hacerle a Ruth? Hola. ¿Sí? ¿Me se oye? ¿Me se escucha? Espérate, ¿se nos escucha? Sí, sí. Ah, estupendo. Vale, pues va a hablar mi usuario Alfonso, ¿vale? Hola, soy usuario Alfonso, como ha dicho Lorena, encantadora, paciencia como nadie en el mundo y somos aquí de la Asociación de Veciones de Pardalera y le quería decir a usted, señora abogada, que la mayoría de la gente que se mete en internet, en Facebook, en estas cosas que usted ha dicho, no saben ni tienen idea de los problemas que se pueden ocasionar y los problemas que pueden acarrear haciendo cosas que no saben. Ellos lo hacen con toda la buena intención, con toda la buena fe del mundo y con toda la buena gracia del mundo, pero no saben porque ignoran eso. Nada más. Y ha sido un placer. Igualmente. Tienes razón, tienes razón. Teníamos otra preguntita, ¿vale, Alessandra? Sí. Vale. ¿Qué hemos estado comentando aquí? Alessandra. Hola. Yo quería saber qué tengo que aportar para denunciar a una persona que me tenga entrado a mi Facebook. Ante un robo de identidad. Vale. De ese incidente. Vale. Habría que ir directamente a la comisaría y casi que diría que abrir el perfil junto con el policía para que se tome la declaración o que se tome nota ni el atestado policial exactamente de todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Para que quede bien claro. Entonces, una vez lo que ellos estimen oportuno, pues pedirán las diligencias de investigación para preguntar a Facebook a quién pueda corresponder esa conexión y para un poco proceder a esa investigación. Casi que iría ya con el perfil para abrirlo delante del policía. Bueno, pues muchas gracias. Estábamos aquí debatiendo un poco la situación y lo tendremos en cuenta. Muy bien. Gracias, Lorena y gracias a los usuarios que han formulado esa pregunta. Estrella, por favor, los santos de me vengona. ¿Alguna pregunta tenéis? Bueno, vamos a escuchar los santos de me vengona. Hola. Ruth, buenas tardes. Hola. Tenemos una curiosidad. Como abogada especialmente, por ejemplo, y hoy estamos rodeados de mamás y abuelas, hablando del caso de los menores y desgraciadamente con lo de mi abogada que tipo de huella, o sea, de prueba digital debemos tener muy en cuenta si tenemos alguien en nuestro entorno que lo sufra, guardar, no eliminarlas nunca, ¿verdad? Las pruebas digitales las hay que guardar, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca hay que guardar nada, nunca, ahí, borrar, nunca hay que borrar nada, nada, absolutamente nada, porque son pruebas, aunque sea un WhatsApp, aunque sea, que dicen, sí, es que el WhatsApp es modificable, claro, todo es modificable, con la informática se pueden hacer verdaderas virguerías e inventos, pero siempre será un punto indiciario que al menos esa duda y esa cuestión sí que la podrás plantear con esa información, ¿vale? O sea, siempre guardar todo lo que se tenga. Bien, gracias Estrella y gracias a los usuarios. ¿Aurora? Sí, Hola. Hola. ¿Nos escucha? Sí. Ah, vale. Nosotros tenemos aquí una pregunta que hemos estado debatiendo a ver cuál realizábamos y vamos a aprovechar una cuestión que nos resulta bastante importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, quería preguntarle, entrar en una red social es relativamente fácil, ¿no? Tú entras, te registras, tu nombre de usuario, contraseña y todo, pero luego, si yo quiero salirme de esa red o quiero salirme para siempre, ¿cómo podría yo hacerlo? Eso es relativamente difícil, siempre queda algún rastro, es casi imposible hacerlo. Entonces, para hacerlo definitivamente y eliminarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo que podemos hacer hay dos cosas. Son conceptos diferentes. Cuando uno se da de alta en las redes sociales, normalmente existen unas condiciones que impone esa red social. La pregunta es, ¿alguien se ha leído las condiciones de Facebook? Que levante el dedo, que os veo a todos. Nadie. Entonces, una de las cosas que suelen decir las redes sociales es que todo el contenido, todo el contenido le pertenece. ¿Vale? Y entonces, uno acepta en la precipitación de ir pasando pantallas, acepta esas condiciones. Eso quiere decir, no es que el perfil puede quedar neutralizado de cara al público. Cuando yo, por ejemplo, abrí una vez un perfil, hubo un momento en que sentí que lo tenía que cerrar, de Facebook, lo cerré, pero si yo le vuelvo a poner esa clave y usuario, se vuelve a activar y está exactamente como lo dejé hace cinco años. ¿Vale? Entonces, queda como atrás, no está activo. ¿Vale? ¿Recuperar los contenidos? Pues, creo que no va a poder ser porque la red social, de hecho, se nutre de nuestra información. Todo lo que es gratis es porque el producto es uno, es uno mismo. Entonces, eso lo tengamos claro. Hay otra cosa que es toda la información que ya ha sido vertida, por ejemplo, en el buscador, por ejemplo, pongo mi nombre y aparece X información, lo que sí puedo es pedir o hacer un trabajo de desposicionamiento o para que aquello mi información vaya a salir. Puedo ir pidiendo lo que se llama el derecho al olvido, puedo ir pidiendo que toda esa información no esté enlazada con mi nombre a cada una de las plataformas, o sea, es un trabajo de desposicionamiento o desvincular mi nombre a los enlaces en los que hay información. Nunca acabas de desaparecer, siempre estás. Lo que se ha vertido en la red va a estar siempre, ¿vale? En mayor o menor proximidad de acceso, ¿vale? Muy bien, gracias, gracias. Aurora, muchas gracias. Gracias a los usuarios. Gracias. Carmen, Mérida la Antigua, hola, buenas tardes otra vez. ¿Alguna pregunta? Hola, nos escuchas, ¿verdad? Hola. Sí, 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 perfecto. aquí estamos debatiendo un poquito sobre lo que hablabais de la necesidad de estar en las redes sociales, en las redes general y el miedo que nos provoca muchas veces el desconocimiento de las redes sociales. Entonces, estamos hablando un poquito de eso. ya nos habéis hecho una de gato que algunos han convertido y otros no y Lain nos va a hacer una pregunta que va a formular una pregunta, ¿vale? Venga. Buenas. Buenas. Yo quería saber si cuando todos estamos conectados en casa a un mismo router, wifi, si pueden coger los datos de todos. Podrían, podrían. Sí, cuando la salida es el mismo tubo, por ejemplo, ¿vale? O sea, vamos a imaginar que es un embudo, entonces que no tenemos una, no hemos configurado bien ese router o no tenemos X medidas de seguridad tecnológicas las que correspondan. Todos los, por ejemplo, somos cuatro en casa, pues los cuatro salimos por el mismo, por el mismo tubo. Entonces, hay una manera, hay unos programas que se llaman esnifadores que esnifan, suena raro, pero esnifan paquetes de información, paquetes de información. Entonces, imaginemos que hay alguien en la escalera o la portería o a pie de calle porque hay veces que la wifi es muy potente y radia muy lejos y está analizando esos paquetes de información y si no va cifrada o no tenemos seguridad en esa transmisión de los datos, puede coger los datos de todos. O sea, entonces, también tenemos que tener algún tipo de seguridad en el móvil porque yo de eso no entiendo. Siempre, sí, además, sí, todos los, todos los, no hay ningún, no hay ningún sistema operativo infalible, es decir, si buscan en la red vulnerabilidades desde el modelo de teléfono que tengan pues saldrá todo lo que hay y entonces, bueno, yo creo que es que, creo que más que paranoiar con el sistema, casi que pensaría en no dar acceso a contactos que no conozco, no darle a enlaces que no conozco, descargar en sitios seguros las aplicaciones o consultar un poco antes de hacer las cosas. Eso, solo eso, no me gustaría que paranoiáramos todos pero que sí tener unas medidas de seguridad mínimas, sin más. Pues muchas gracias. Ahí andamos intentando ver la seguridad y los conocimientos que tenemos que adquirir para navegar con la actividad. Muy bien. A vosotros. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, y vamos a terminar con Juan Francisco, el compañero de Jarandilla de la Vera. Hola de nuevo, alguna pregunta, por favor. Sí, pues buenas, teníamos varias, no sé si se me oye. Sí. Vale. Como ya se ha preguntado mucho acerca de las redes sociales que nos habían preguntado por eso, vamos a hacer una preguntilla de empresa que también teníamos interés. Queríamos saber qué medidas de protección debe tener un negocio y como nosotros habitualmente aconsejamos el salto a la nube, si estas medidas deberían ser distintas en caso de almacenar información de nuestros clientes en la nube. Muchas gracias. Esto es pregunta de examen. Bueno, si nosotros vamos a contratar un servicio cloud donde vamos a alojar si nuestro modelo de negocio o nuestros activos de la empresa van a estar alojados en un sistema cloud, lo que nos tendremos que asegurar es que ese proveedor de servicios tenga las medidas de seguridad adecuadas. Aparte de las mías, también el lugar, la casa en la que voy a alojarme que tenga las medidas de seguridad adecuadas para mi modelo de negocio. Luego hay que ver las responsabilidades contractuales, las responsabilidades de seguridad, de datos, quién es responsable de qué, si es un servidor compartido o solo para mí. Hay un montón de detallitos que hay que ver con el servicio. Cloud. Sí, sí, sí. Ayer estuve, tuve la oportunidad de estar en un data center que es un espacio habilitado solo para esto precisamente y es bestial. Las medidas de seguridad son bestiales. Me gustó muchísimo. Muchas gracias. A ti. Gracias, Juan Francisco y a todos los usuarios. Bien, último paso son las preguntas que nos están formulando las personas que nos están viendo a través de streaming. Hay dos preguntas aquí, bueno, más de dos preguntas. La primera de ellas es ¿crees que hay algún colectivo que esté realmente formado y protegido contra los ciberdelitos? Es decir, en este caso, ¿quién necesitaría más formaciones si fuera necesario? ¿Que estuvieran protegidos o desprotegidos? Sí, la pregunta va sobre si hay algún colectivo que esté formado y por lo tanto se sienta muy protegido frente a los ciberdelitos y aquellos otros que no lo están y quién crees tú que necesitaría más formación en este campo de la seguridad en internet. Los únicos que yo considero que se sienten protegidos son los equipos de la policía de delitos tecnológicos. Estos son los únicos. Los profesionales. Y ni aún así seguro. Y bueno, que caigan en trampas no es tan fácil. No es tan fácil. Yo creo que la sociedad estamos en pañales que acabamos de nacer a esto, que todos estamos desprotegidos que aunque los que parece que sepamos algo estamos empezando también porque esto es cada día que salen nuevas cosas, hay que estar actualizado y como usuario todos estamos desprotegidos y como profesionales todos estamos aprendiendo. Esa es la realidad. Bien. María de Monesterio nos pregunta que qué hay de las aplicaciones móviles. Es decir, ese cajón desastre con cuáles crees que podríamos estar cometiendo algún tipo de inseguridad, algún tipo de error relacionado con la seguridad. Aquí habla de espionas en pareja, en fin. Dice que leía hacía pocos días que habían sancionado o ha sancionado a un chico por tener controlado a su pareja mediante una aplicación en el móvil. Más allá de eso tan espectacular, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, como ha existido de toda la vida el espía de calle o el robo de secretos industriales y demás, eso ha existido, sí, pero lo que pasa es que ahora los medios han cambiado y es potencialmente mucho más rápido y todo y más fácil el acceso, aparentemente, pero delito sigue siendo igual. Entonces, quien usa esas aplicaciones para espiar a su pareja y es descubierto que apechúe, es que no hay más, o el que divulgue fotografías de su pareja desnuda o de actos de relaciones sexuales y las publica y las difunde, pues allá, porque eso también es delito, él o ella, ¿qué opino? Pues que lo que es delito y ahora vamos al sentido común, ya sabemos lo que es delito, lo que está mal, está mal. Entonces, bueno, siempre ha existido la tienda del espía, aquí tenemos la tienda del espía, supongo que también la conoceréis y seguro que existe en la red, entonces, bueno, depende del grado de vulneración de derechos de terceros que hagamos. Desde Aldea Moré, otro de nuestros centros, nos piden que aconseje sobre contraseña segura, es decir, para que no se olviden, para que no nos la roben, ¿existe algún tipo de estrategia, estrategia, de truco, a pesar de que esto estamos acostumbrados a verlo casi todos los días en los medios de comunicación, el famoso 1, 2, 3, 4, 5, que todo el mundo debería evitar, pero que se sigue poniendo, ¿cuál es la estrategia para que esa contraseña que nosotros utilicemos sea lo más segura posible? Mira, hay un método que explica mucho Angel Ucho, que es un guardia civil que va haciendo difusión en la web, está por una red más segura que hace eventos con los escolares, con chicos de edad escolar y les dice, por ejemplo, vamos a coger una frase, una frase, un refrán, algo que a nosotros nos guste y que, por ejemplo, voy a decir una tontería, pero vamos a, para que sirva de ejemplo, el perro de San Roque no tiene rabo, entonces, él lo que dice es, vamos a imaginar que la hemos escrito y vamos a coger la primera letra de cada una de las palabras, sería la E mayúscula, B, el perro, la P, la D minúscula, entonces, con la primera letra de cada una de las palabras, empezar a hacer esa clave de acceso, entonces, para cada una de las redes sociales, por ejemplo, él dice, si voy a darme de alta en Facebook, pues, a esa clave que he hecho con el perro de San Roque no tiene rabo, guión bajo, FB, por ejemplo, de Facebook, guión bajo, TWV, de Twitter, pues, entonces, así es una manera de que solo tú sabes cuál es la parte principal y según donde vayas a tener acceso, pues, guión bajo, lo que sea, entonces, es un método muy chulo para acordarse. Lo vaya a acordarse. Bueno, pero si es una frase que tú ya tienes integrada desde tu infancia, por ejemplo. Bien, una última pregunta desde el centro de Navalmoral, nos pregunta que si se dan casos de delitos por temas de grabación a través de la webcam sin consentimiento, creo que hablabas al principio de tener tapada, clausurada la webcam, ¿qué nos puedes responder? Pregunta Carlos de Sinaval Moral. La pregunta es si existen, existen. Entonces, ya no se trata, mira, yo os voy a enseñar ahora una cosa, oye, esto me lo dio la chancha, contengo de otros, ¿no? Pero en este ordenador precisamente tengo esto. ¿Lo veis? Esto es una, es un tapa pantallas, ¿vale? Es como una pestañita que cierra. Entonces, yo haga, mientras estoy trabajando, lo dejo, mantengo cerrado y es una manera de, igual le he dado acceso a un control remoto, no lo sé, y aunque me activen la cámara, pues no van a poder ver nada, ¿no? En este caso ahora, pues mira, como sois vosotros y confío, pues lo dejo abierto. Pero una de las cosas que hacen, así como antes sí que te incita, antes, estoy hablando de hace unos pocos meses, te incitaban a que te desnudaras, que te masturbaras y demás, y entonces en el otro lado ya estaban haciendo esa grabación que luego publicaban en YouTube y te amenazaban y te pedían, te piden, de hecho dinero para descolgarlo, hoy día, desde hace unas semanas aquí, lo hacen, es mucho más, está mucho más trabajado, entonces, ¿cómo lo hacen? Solo se ponen en contacto contigo, te ponen un vídeo de una señorita en un lado y hacen un montaje con tu cara y entonces empiezan a poner el cuerpo de alguien masturbándose, pero es que no eres tú, entonces, aún sin ser tú, ya empiezan a hacer la difusión, entonces este delito funciona, la extorsión funciona en, te amenazo para no publicarlo y te pido dinero o ya lo he publicado a tus contactos y te pido dinero para descolgarlo, ¿vale? Así funciona ahora. Pues creo que no hay ninguna pregunta más, la verdad es que podríamos estar muchísimo más tiempo hablando contigo porque son cosas muy interesantes que nos interesan a todos. Ahí hay una, ¿no? Ahí hay una, sí, sí, alguien levanta la mano, aprovechadme que no me importa. Sí que me gustaría que me permitieras que nos despidiéramos de cada uno de los centros que han estado para agradecerles a los técnicos y por supuesto a los usuarios que han estado acompañándonos esta tarde. Lorena de Pardalera, muchísimas gracias y muchísimas gracias a tus usuarios. Estrella, desde Los Altos, muchísimas gracias a ti y a todos los usuarios que están ahí contigo. A vosotros. Aurora, desde Almendralejo, gracias a ti y a todos los usuarios que habéis estado con nosotros acompañando y el esfuerzo que habéis hecho. Gracias. Carmen, exactamente igual para ti y para todos los usuarios. Gracias. Y por último, Juan Francisco, gracias a ti también y a todos los usuarios que nos habéis estado acompañando. Espero que haya sido provechoso para todos. Y Ruth, pues la verdad es que solo me resta darte las gracias que ha sido un auténtico placer hablar contigo. Ruth Sala, que os recuerdo, es una abogada penalista especialista en delincuencia informática y directora de Legal Consultos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros y dedicar tu tiempo. Gracias a vosotros, a todos, gracias. Gracias. Aprovecho para deciros que el día 30 a las 12 de la mañana tenemos otra conexión, en este caso con Ekei Salgueiro, que vamos a hablar de empleos tecnológicos. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ruth. Gracias. Gracias.